Vamos a empezar con esto que es la importancia de la salud mental y emocional en el camino del empoderamiento. Vamos a empezar primero con algo muy importante que es, ¿qué es la definición de salud? La definición de salud ha empezado desde 1946, una evolución, en donde antes era vista como la ausencia de enfermedad y después pasó, ha evolucionado a la búsqueda de la prevención y es desde 1986 el objetivo es la promoción de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. De ahí que los conceptos de salud mental que se incluyen obviamente en todo lo que es el bienestar subjetivo, como aquello que el sujeto, o sea, la persona entiende que está bien, no necesariamente tiene que estar bien, él lo tiene que entender. También lo que es la autonomía y el potencial, ¿no? Entre otros factores. Tengo la duda de si estás viendo una pantalla completa con notas o sin notas. Sandra, yo veo la pantalla también con nuestra imagen. ¿Sí? A ver. Sí, está bien, se ve completo. La parte de abajo es una traducción, si observan hay una traducción, pero no, no hay problema, se ve muy bien. Está bueno. Sí, no sé qué están viendo. Este, en el como salud mental es importante que veamos tres cosas súper importantes, lo que es el logro propio, aquello que los individuos pueden explotar plenamente, o sea, desde su potencial físico, cognitivo, social y emocional, ese sentimiento de control, o sea, que yo puedo controlar mediante mi comportamiento, mediante mis palabras, el ambiente en el que estoy y la autonomía. O sea, que a mí me permite, como individuo, identificar, confrontar y resolver los problemas que se me van tomando, que voy tomando, ¿no? Si hablamos ahora como empoderamiento, que es, yo lo siento que me encanta que haya sido yo la que inicio, porque justo es importante hablar, ¿qué es empoderamiento? Entonces, esa serie de procesos por los cuales se aumenta la participación de los individuos y las comunidades, que generalmente se encuentran en una postura de un grupo minoritario o en desigualdad, tanto como en política, en cuestiones de salud, económica, social o profesional. Y entonces el punto es impulsar estos cambios beneficiosos, tanto para el individuo en el individual, o sea, en concreto, así como cualquier otra situación de su vida. Y también en la comunidad en la que vive, obviamente. Generalmente, implica que el beneficiario de este empoderamiento desarrolle una confianza en sus propias capacidades y acciones, junto con el acceso al control de los recursos materiales, tanto abstractos como no abstractos, o sea, puede ser conocimiento, educación, como aquellas cosas que también él tiene que tomar en cuenta, como dinero o cualquier otra cosa que sea física, la representación en los cuerpos de las tomas de decisiones y la participación tanto de las decisiones como el proceso estratégico en su vida, de la planeación en su vida personal, profesional, social y comunitaria. El origen de la palabra empoderamiento realmente toma el sentido que empezamos a tener nosotros desde 1960, cuando fue el origen de la filosofía del empoderamiento inspirada en Paulo Freire. Él hablaba de que en la educación, en términos de educación, el individuo empoderado es aquel que puede desarrollar esa conciencia crítica para poder tomar en cuenta y poder tener esos recursos para mejorar todo lo que era su enfoque educativo, o sea, el poder adquirir el aprendizaje. El enfoque ya más participativo a nivel social surge en los años 70 y lo consideran como ese proceso de reducción de la vulnerabilidad y el incremento de las propias capacidades en los sectores pobres y marginados que conduce a promover, entre ellos, un desarrollo humano y sostenible. Es entonces hasta 1984 en agosto, en Bangalore, India, en vísperas de la Conferencia Internacional que marcaría la década de las Naciones Unidas para el adelanto en competencias de las mujeres, se juntaron un grupo de mujeres comprometidas de varios países en donde querían compartir sus experiencias tanto políticas, teorías de la investigación, desarrollo social, para cuestionar todo el impacto que tenían en el desarrollo de los pobres y en especialmente el de las mujeres, bajo la luz de las crisis económicas y políticas existentes en esos momentos. Encontraron un sentido de urgencia con respecto a la necesidad de abogar por aquellas personas que no estaban totalmente contempladas bajo las políticas de los países y vieron y reconocieron un proceso muy interesante, sobre todo en lo que había en contextos muy específicos del mundo, en donde había una limitación de las posibilidades para que las personas tenían en el adelanto tanto la gente pobre, pero específicamente las mujeres y que había una falta por parte de los gobiernos de estrategias y acciones para facilitar el desarrollo de estos grupos vulnerables. Hablamos de gente pobre y de mujeres o de personas en estados de desventaja económica. Este grupo de mujeres hizo un montón de lluvias de ideas sobre qué factores estaban perjudicando específicamente ya a las mujeres. identificaron que había muchísimas crisis regionales específicas como las crisis alimentarias de África, la situación de la deuda de América Latina, que afectaban directamente también a la situación de las mujeres, la pobreza extrema en el sur de Asia y la militarización de las islas del Pacífico. Este grupo se formó y entonces con las siglas bajo DAWN, que es las alternativas de desarrollo con mujeres para una nueva era. Mediante la consolidación de este grupo, produjeron por primera vez en 1985 el concepto ya de empoderamiento femenino, defendiéndolo como aquel proceso en el que las mujeres pueden acceder al control de los recursos, ya sean materiales y simbólicos, en el que pueden reforzar sus capacidades y protagonismo en todos los hábitos. Desde este enfoque más feminista, el empoderamiento de las mujeres, entonces abarcaba desde un cambio individual hasta una acción colectiva que implicaba la alteración radical de las estructuras y procesos que reproducen la posición subordinada de las mujeres y de su género. No obstante, este término no se utilizaría ya como empoderamiento femenino hasta 10 años después en la Confederencia Mundial de las Mujeres en Pekín, en donde esta declaración que hicieron en las Naciones Unidas habla de la necesidad del empoderamiento en la mujer para tener una plena participación en condiciones de igualdad y de ella en todas las esferas de la sociedad, incluidas aquellos procesos de participación, de adopción de decisiones, acceso al poder, que eran fundamentos básicos para que lograran la igualdad, el desarrollo y la paz, tanto como individual como de las mismas naciones. Entonces, aquí vamos a ver que es súper importante tres beneficios del empoderamiento de la mujer y por qué estamos hablando constantemente de este término, empoderamiento femenino, por qué, o sea, y por qué seguimos, ¿no? Uno, y uno de los beneficios es el crecimiento económico de las naciones, o sea, cuando el número de las mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. Las empresas se benefician enormemente al aumentar las oportunidades en cargos de liderazgos en donde hay dos o tres más mujeres que se demuestra que hay una mucha mayor eficacia en todos los procesos organizacionales. Se estima que las mujeres, las empresas que tienen mujeres en los puestos directivos registran un desempeño mucho más alto que empresas que no lo tienen. Y en porcentajes podemos hablar que pueden tener incluso hasta un 47% mejor en el retorno de la inversión cuando tienen mujeres que están dentro de las posiciones como CEO, COO, o sea, todo lo que es management. La otra cosa en donde beneficia el empoderamiento de la mujer a la sociedad en general es que modifica los patrones de gasto de forma que benefician también a las hijas y a los hijos. O sea, datos empíricos de diversos países muestran que incrementar la proporción de los ingresos de lo controlado por las mujeres procedente de los ingresos que ellas ganan ellas mismas o la transferencia de dinero que ellas reciben, modifica los patrones totales en donde benefician a las hijas y a los hijos enseñándoles, uno, por un lado, todo lo que es la cultura del dinero, o sea, desde ahorrar, ganarlo, esa reconciliación con el dinero, donde el dinero no es que queramos ser millonarios, porque el dinero es necesario para vivir y es necesario cuidarlo. Y también esa reconciliación con que todos merecemos ser pagados por nuestro trabajo, que en el tema de las mujeres es un tema muy complicado que lo tenemos aquí metido en el inconsciente. Y una cosa que parecería que no tiene nada que ver con el empoderamiento femenino, pero sucede, es la disminución de la mortalidad infantil, porque como empoderamiento también hablábamos de poder accesar a la educación. Y entonces, un estudio en donde se emplearon datos de 219 países, obtenidos entre 1970 al 2009, encontró que por cada año adicional de formación para las mujeres en edad reproductiva, la mortalidad infantil disminuía hasta un 9,5%. Por cada año que yo estudie más como mujer, reduzco un 9,5%, ¿sabes? Muchísimo. O sea, porque mientras más preparada esté, mejor también cuido a mis hijos, ¿no? O fomento culturas de salud. Vamos a hablar sobre todo, básicamente, de dos situaciones que afectan a la salud mental emocional en el empoderamiento. Uno es el estrés, que generalmente puede estar causado por la incertidumbre y la vulnerabilidad económica. De igual manera, se puede ocasionar por situaciones de violencia física o psicológica. Una persona, una mujer que está en una situación de estrés, no está empoderada, no siente que puede accesar a los recursos, siente que, o sea, tiene una autoestima tal que su influencia en la sociedad, en la familia y en ella misma, hace que no pueda resolver sus problemas. Se vuelve muy complicado que ella pueda ver soluciones, tener resiliencia, tener liderazgo. Es muy complicado. Y la otra es la depresión, también causado, bueno, por incertidumbre y vulnerabilidad económica, pero también por actitudes negativas hacia las mujeres, por la falta de reconocimiento en su trabajo, por las menores oportunidades de educación y empleo que hay, y también el mayor riesgo que puede sufrir de violencia doméstica. Estos dos factores son los que más afectan a las mujeres y que estos dos que son salud mental y emocional son las que más afectan al empoderamiento femenino. Los determinantes claves entonces para fomentar la salud mental y emocional, vamos a hablar de cuatro. Uno es el desarrollo individual, o sea, motivar los recursos propios de la persona por medio de estímulos como la autoestima, la resolución de los propios conflictos, el desarrollo de competencias como el liderazgo, la comunicación, la resiliencia y la selectividad en áreas desde como la maternidad, las relaciones interpersonales, ya pueda ser de pareja o pueda ser relaciones interpersonales con colaboradores de trabajo o jefes. Y el mismo trabajo, cómo utilizar mis capacidades, aumentarlas para yo sentirme con muchísimo más confianza dentro de mi desarrollo profesional. La otra determinante es la inclusión social. Necesitamos tener una creciente y cohesionada inclusión social desarrollando estructuras para generar relaciones de apoyo entre iguales, entre más mujeres, mujeres con mujeres. La participación de actividades de grupo, así también como la participación cívica de la toma de decisiones y planificación. Una tercera es la ausencia de discriminación y violencia. Que se valore la diversidad dentro de los centros tanto sociales como profesionales. Que tengamos una mejor seguridad física, una autodeterminación y control de nuestra propia vida. Y una cuarta es la participación económica. Poder acceder a un trabajo remunerado con un salario justo. A una educación. A la adquisición de vivienda. Y al acceso y manejo del dinero. Esto parece como que ya estamos pasándolo, pero sigue pasando en muchísimas partes del mundo. Y en muchísimos sitios en donde no estamos todavía todas las mujeres accesando a estas cuatro cosas de participación económica. Trabajo, educación, vivienda y dinero. Los beneficios que podemos obtener de empoderar a las mujeres están en cuatro esferas y son, voy a mencionar algunos, pero hay muchísimos más. De los más importantes es el individual, en donde hay una mejor salud física de la mujer, con lo cual la enfermedad, digamos que estamos promocionando la salud y no evitando la enfermedad. Vamos a mejorarla. Una persona que está empoderada busca hacer deporte, busca alimentarse bien, busca tener hábitos de sueño saludables. Ellas van a tener una mayor autodeterminación y control, con lo cual sus decisiones y sus estrategias y sus planificaciones van a estar enfocadas también hacia una mejor utilización de los recursos que tienen. Una mejor percepción personal, lo cual esto sabemos que mejora en todos los sentidos cualquier ámbito en el que esté incluida esta persona y una mejor expectativa de vida. En los beneficios que podemos hablar de los sociales es que mejora las relaciones familiares, mejoran obviamente las relaciones interpersonales, hay una mayor participación de las mujeres en proyectos comunitarios y hay un mayor sentido de pertenencia, con lo cual todo esto hace un entramado social mucho más fuerte para poder superar todas, 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 cualquier crisis social que pueda venir derivada, por ejemplo de la pandemia o de una crisis económica. A nivel económico, los beneficios es que hay una mayor productividad y especialización en el trabajo, con lo cual esto se beneficia no solo a las organizaciones, sino también los productos internos brutos de los países. Esto también genera que llegue mucho más dinero a casa y haya mejor acceso a la educación tanto de la misma persona como de las personas que están en casa. Hay un aumento del ingreso familiar con lo cual conlleva una mejor calidad de vida. Mientras mejor vivamos, más felices somos y mientras más felices somos a nivel comunitario, menor índice de violencia, mayor satisfacción y mayor productividad en general en la sociedad. Y a nivel comunitario, entonces estamos generando ambientes de seguridad, de apoyo y ambientes inclusivos. Hay una mejora en la asignación de recursos y por consiguiente habrá una reducción cada vez mayor de las desigualdades. Pues eso es todo.